Ven a nuestro punto de servicio Claro en la esquina del Matachito del Paraguas para brindarte la mejor asesoría en los productos Claro. Líneas pospago para portabilidad, migración y línea nueva para que hables ilimitadamente. Líneas hogar para San Gil con la mejor cobertura en fibra óptica. Equipos financiados por medio de tu plan, pero si no tienes plan puedes activar el equipo financiado. Asesoría de trámites ante Claro, realiza pago de servicios Claro y corresponsales del Grupo Aval. Datos móviles en línea, desea a su distinguida clientela una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Qué tal amigas y amigos de Tele San Gil? Les saludo a Orlando Silva, director de la agrupación musical Clase Carranguera. Orlando Silva y su agrupación Clase Carranguera estrenaron video oficial ayer en Horas de la Tarde. Se trata del tema La Cantaleta de mi Mujer, una producción realizada por aprendices de escenas en Gil, un tema netamente carranguero. Del videoclip La Cantaleta de mi Mujer. Una canción que estoy seguro les va a encantar, les va a gustar, así que todos pendientes de las plataformas. Puede seguir a Orlando Silva en sus redes sociales y no se pierda este agradable estreno musical de Clase Carranguera. El gran lanzamiento de La Cantaleta de mi Mujer. No se lo pierdan por ningún motivo. ¿A qué cosa tan berraca? ¿A qué camino he de coger? ¿Le hago caso a mi señora o me pongo esa bebé?